Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados exclusivos de Mercadona. Porque se me han acumulado muchas cosas y como compro mucho allí, pues he visto que tenéis muchas cosas de Mercadona y he dicho hoy, todo de Mercadona. Así que nada, ponedos cómodas, que empezamos. Y si queréis ver cómo me he hecho este look de aquí, que aunque no se apriete muy bien, es en tonos morados, lo tenéis en el último vídeo, que me lo he hecho con la última paleta que ha sacado Mercadona. Os lo dejo por aquí, por si queréis verlo. Y por cierto, si sois nuevos por aquí, suscríbete al canal, dame un like y activa la campanita para que Youtube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar primero con los productos para el cabello. Y empiezo con este protector térmico de aquí, es de la marca Deli Plus. Contiene 200 mililitros, lleva protección térmica hasta 230 grados. Entonces, os pondré el precio en pantalla porque ahora mismo no me acuerdo cuánto cuesta. Como veis, es así en spray. Y este me funciona bastante bien. Dice, es protección contra el calor de la plancha y el secador. Control del encrespamiento y la humedad. Y contiene filtro UV. Bueno, en cuanto al control del encrespamiento, pichipichá, eh. No es que me haga a mí contra el encrespamiento, no es que me funcione mucho. Pero bueno, como protector no está mal. Así que este seguramente sí que lo siga comprando. Ya un habitual del canal, y es que es uno de mis productos favoritos, es este bálsamo para rizos de aquí. Este contiene 150 mililitros, se puede tener 12 meses abierto. Este es de la marca Deli Plus, es de la línea Profix, igual que el protector térmico que os acabo de enseñar. Y este es como un bálsamo, una cremita que se da en el pelo, con el pelo mojado. Y se hace este movimiento para rizar el cabello. Te deja un rizo muy natural, nada pelmazado, no queda pegajoso, no deja el pelo pesado, no lo reseca. Así que me parece un productazo. La verdad es que a mí este producto me funciona muy bien. Así que este, claro que lo sigo comprando. De hecho, ya tengo reposición. Ahora os enseño dos tintes. Este, que es el 0% amoníaco, de la marca Deli Plus. Es la primera vez que lo he utilizado. Este es en el tono 3, castaño oscuro. Es el que llevo ahora, aunque ya necesito tenirlo otra vez. Ya tengo las canitas por ahí asomando. A mí me dura un mes y medio, dos meses. Pero eso ya sabéis, que no depende tanto del tinte, sino de cuánto te vaya creciendo el pelo. Este lleva aceite de argán, jojoba y karité. Y está muy bien. La verdad es que cubre bastante bien. No reseca el pelo. Así que por mí, sí lo voy a volver a comprar. Ahora, otro tinte que también se puede comprar en Mercadona, pero no es de la marca Deli Plus. Es este de Garnier, de la marca Olia. Este es en un tono, el tono 1, negro profundo. Y también, como digo, es de los sin amoníacos. Yo siempre utilizo tintes sin amoníacos porque creo que son más respetuosos con el pelo. Y este me gusta más que el anterior Deli Plus. Como digo, el que os he enseñado, como digo, este Deli Plus también me gusta. Pero este me parece que deja el pelo más brillante. Lo deja, como muy cuidado, es que lleva un producto de los que se da después del tinte, que me encanta. Que te deja el pelo súper suave, desenredado, con brillo. Me gusta mucho. Eso sí, este es más caro que el anterior. Os voy a poner los precios para que los veáis. Pero este es bastante más caro que este. Volveré a comprar uno, otro sí. Volveré a comprar los dos. Los dos me gustan, aunque como os digo, este más. Ahora voy con estas bandas de depilatoria facial de la marca Deli Plus. Esta contiene 16 unidades. Yo la utilizo sobre todo aquí para el labio superior. Y trae dos toallitas de depilación, de estas que están impregnadas en el aceite, que retira los restos de cera bastante bien. Y funciona muy bien. A mí me quitan el vellito súper bien. No me irrita la piel, ni nada por el estilo. Dice que llevan extractos de orquídea y bambú. Elimina el vello de forma rápida y eficaz. Eso sí que es verdad. La verdad es que a mí sí que me gustan. Y como os digo, de estas he gastado dos. Y ya tengo compradas más. Así que, qué deciros. Algo que me funciona, pues lo sigo utilizando. Algo que también os he enseñado hasta la saciedad, y seguiré porque, como os digo, me gustan bastante. Son estas toallitas desmaquillantes con agua micelar y aceite de la marca Dely Plus. En estas contienen 25 toallitas y elimina maquillaje waterproof. Todo tipo de maquillaje. Yo no lo utilizo siempre para desmaquillarme. Yo lo que utilizo es una manteca limpiadora. Pero, para cuando hago swap, o para cuando me estoy maquillando, me mancho por aquí la zona de la ojera y demás, sí que la utilizo y me gustan. También algunas veces las he utilizado para quitarme primero la primera capa de maquillaje y luego ya utilizo el bálsamo. Y a mí en todas las ocasiones me ha funcionado bien. Así que, esta la super recomiendo. Ahora se ven por aquí dos desodorantes. Este que es el de seda y este el de floral. A ver, los dos huelen bien. Me gustan mucho el olor que tienen. Son en formato spray. Contienen 200 mililitros. Y aguantan bastante bien. Aunque esto de 48 horas, yo no sé por qué lo pierden. Porque, para empezar, ¿quién va a estar 48 horas sin asearse? Vamos, yo creo que nadie. Así que yo creo que por eso lo ponen. Porque nadie les va a comprobar si dura 48 horas. Esto ya lo digo yo, ni 24 tampoco. Esto, hombre, aguanta bastante, pero no tanto. Así que, bueno, a mí me funciona. Pero esto hay que replicarlo varias veces al cabo del día. Entonces, bueno, ¿los voy a volver a comprar? Sí, porque, bueno, a mí, como os digo, pues me gusta el olor. Me gusta que no me evita la piel ni nada por el estilo. Y, bueno, y la duración, pues también. Porque yo cuando veo que tal me lo aplico otra vez y punto. Dejadme en los comentarios si utilizáis alguno de estos productos que os estoy enseñando. Si os gusta, si no, que yo también quiero saber que soy un poquito cotilla. Ahora, una colonia que me ha gustado bastante es esta, como tú, astucia. Que era, esta me parece que decían que era clon de otra, que ahora no me acuerdo. Pero lo buscaré y os pondré. De cual, y esta huele muy bien, me ha gustado bastante. Esta os la enseñé ya, me parece, en el juego cuando la compré. Es de la familia olfativa oriental floral, con salidas de granada, notas de corazón de orquídea y flor de loto. Y como notas de fondo, de caoba, violeta, almizcle y ámbar. Y esta, a mí me ha gustado mucho. Ahora, este gel desmaquillante de ojos de la marca Delay Plus. Contiene 175 mililitros y es un gel desmaquillante de ojos. Este no lo volvería a comprar ni de coña. No me ha gustado nada. ¿Desmaquilla? Bueno, desmaquilla pero le cuesta mucho. Entonces, no sé, a mí este la verdad es que no me ha gustado nada. Yo este no lo voy a comprar. Lo he utilizado para limpiar las brochas y aún así les cuesta que se le vaya el maquillaje a las brochas. Me escocia un poco los ojos, no me ha gustado nada. Todo esto es mi opinión, ¿vale? Que no significa que a vosotros os vaya a parecer lo mismo. Puede ser que os guste y a mí no, o al revés. Que para gustos los colores. Pero bueno, yo bajo mi punto de vista, yo este no lo vuelvo a comprar. A mí no me ha funcionado. Ahora, sin embargo, otro desmaquillante. Pero este es un gel limpiador al agua. Este contiene 250 mililitros. Y es de la marca Delay Plus también. Es para limpieza, limpia y desmaquilla. Y este sí me gusta. Con este me lavo la cara todas las mañanas. Y también lo utilizo como segundo paso de la doble limpieza. Primero, como os digo, me desmaquillo con el bálsamo desmaquillante de Flor de Mayo. Y luego utilizo este. Me lavo la cara con agua y con este jabón. Y me queda muy bien. Queda la piel limpia. No reseca nada. Me parece que cumple su función perfectamente. Y ya lo he repuesto. Así que este sí que me gusta. Ahora, una cremita facial que he utilizado es esta de la línea Sensitive. Esta es una crema hidratante fortalecedora con vitamina K. Contiene 50 mililitros y puede tenerse abierta 3 meses. El formato de la crema es este. En tarrito. El packing es muy bonito. Vale tanto para el día y para la noche. Y es apta para pieles sensibles. Además de la vitamina K, contiene arnica e esperidina. Esta sí me ha gustado. La verdad es que hidrata bastante la piel. De textura ligera. Que se absorbe muy bien. Y se nota que es bastante delicada con la piel. Con lo cual, las que tengáis pieles sensibles, esta no va a hacer daño. Tampoco es que haya notado un cambio en mi piel. ¡Wow! Pero que hidrata y está muy bien. Así que esta sí que la volvería a comprar. Ahora, otra cosa que me ha encantado. Pero que ya no lo he vuelto a encontrar. Es este serum de la marca Deli Plus. Es un serum ultra hidratante. Contiene 30 mililitros. Y este es el formato con el dosificador. Que me encanta. Es el formato que más me gusta. El packaging es así. Blanco. Con esto plateado. Y la verdad es que este me ha encantado. Es una textura de serum muy ligerita. Que se absorbe rápido. Y está bastante bien. Me ha encantado. Pero como os digo. He ya ido a buscarlo varias veces. Y no lo he vuelto a ver en el Mercadona. No sé si lo han retirado. Si es que en el Mercadona ya no lo traen. No sé que ha pasado con él. Pero no lo he vuelto a encontrar. Así que nada. Si lo volvéis a encontrar. Por supuesto que lo compraría. Porque como os digo. Ya lo he ido a buscar. O sea que bueno. Si lo vuelvo a encontrar. Ya os diré. Ahora para el cuidado de los labios. Utilizo este protector labial. Que contiene FP15. Y este llevo años utilizándolo. Y seguiré. Porque la verdad es que protege y hidrata los labios muy bien. Me gusta mucho. Contiene 4 gramos. Se puede tener abierto durante 12 meses. Y es el formato típico. Normal. Del bálsamo. Así en stick. Y está muy bien. Este sí que lo vuelvo a comprar. Como os digo. Ya he repetido. Muchas veces. Y por último. Una cosita de maquillaje. Es la máscara Rock y Volumen. Esta es la Volumen. Y Curve XL. De la marca Deli Plus. Este es el bubillón. Es así gordito. Y va como haciendo espiral. Y esta me ha encantado. Da mucho volumen a las pestañas. Quedan rizaditas. Largas. Es que esta me ha encantado. Creo recordar que la cambiaron el packing. Pero ahora mismo. Ya no sé. Si sigue estando en Mercadona. O ya no. Porque como han ido sacando. Máscaras de pestañas nuevas. Yo ya he comprado otras. De la marca Deli Plus también. Pero esta ya no la he vuelto a coger. Porque bueno. Quería probar las otras que eran nuevas. Y no sé. Pero sí que la volvería a comprar. Si estuviese. Porque como os digo. Me ha encantado. Yo creo que Mercadona. En cuanto a las máscaras de pestañas. Lo guarda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Chicas. Espero que os haya gustado. Y os haya entretenido. Aunque sea un poquito. Si ha sido así. Darme un like. Y si sois nuevas. Por el canal. Ya sabéis. Suscribiros. Y activar la campanita de las notificaciones. Para que Youtube os avise. Cuando os suba el nuevo vídeo. Y nada. Yo os estaré esperando por aquí. Con un nuevo vídeo. Chao. Mua. Chau. 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 Chau.